Dentro de diez días, cuando salgáis de aquí, no seréis las personas que sois ahora. Saldréis de Tranquilum y os sentiréis más libres, más sanos, más ligeros, más felices. Y el último día de vuestra estancia vendréis a mí y diréis, sí, Masha, Masha tenías razón. Ya no soy el mismo, no soy el mismo que era, estoy curado. No, soy libre, libre de los malos hábitos, impurezas y toxinas y pensamientos que a diario me frenaban mi mente y mi cuerpo. Están despejados. Y he cambiado en cosas que nunca habría imaginado. ¿Has registrado nuestras maletas? Porque me faltan algunas cosas. Sí, te falta chocolate y vino, igual que a francés. Bueno, solo son antioxidantes, así que... A mí también me faltan cosas. No puedes hacer eso. Ahora eres mío, Tony. Y quieres ser mío. ¿Quieres que te vea, te desnude y arregle lo que vea? Dime, ¿algo de esto te parece casualidad? Contéstame, ¿te parece casualidad? No. ¿Qué pasa? Estoy tan feliz. Eres todo lo que me esperaba. Lo siento, pero quieres que nos pongamos en tus manos y... No sabemos nada de ti. O sea, ¿cuál es tu historia? Mi historia es que estuve... muerta. Me vine aquí desde Rusia y trabajé. Y trabajé, y trabajé, y trabajé. Consumí, progresé, trabajé. Monté una empresa. Conocí a gente nueva, conocí a gente auténtica. Y entonces... Me mataron de un tiro en un parking y estuve clínicamente muerta. Y este hombre... Me devolvió a la vida. Me rajó el pecho, me metió la mano dentro. Igual que haré yo con todos vosotros. Metafóricamente. Todos habéis venido aquí a morir. Y yo resucitaré. Puede haber nacimiento en la muerte. La tragedia. Puede ser una bendición. Yo lo sé, era feo de una multinacional hasta que... Era una niña que iba montando en mi bici. Conectamos con la alegría. Eso es lo que nos... Perdona. Esto no es apropiado. Yo decidiré lo que es apropiado, Heather. Conoces nuestra historia. La muerte no será vuestra historia. So, perdón. Cariño, no. Está bien. No, no está bien. ¿Cómo se te ocurre? Ponte en el centro, Heather. Ponte en el centro. Prefiero que no alteres al grupo. ¿Qué prefieres? ¿Que no alteres al grupo? Prefiero que no alteres al grupo. Hemos venido aquí a un retiro. Para escapar. Ninguno de vosotros se retirará. No escaparéis. Tú sabes por qué estamos aquí. ¿De verdad vas a jodernos así? La pochka. Esto es tranquilo. Pienso joderos a todos. Pienso joderos. Pienso joderos. Pienso joderos. Pienso joderos. Gracias.